ah pues igual si que era vaya es el puto cuento de caperucita pero el lobo en vez de disfrazarse se hace tu mujer, tenéis un hijo y tal y luego te come el pito ah lo ha soñado todo el hijo puta oye no está muy bien esto de que sueñes que rescatas un zorro pero en tu cabeza realmente es una zorra y te la follas y tenéis un hijo y tu hijo crece y se va de casa y luego vuelves, es un poco raro es rarete ah que se lo ha cargado no me la vi venir la verdad es que mete unos mete unos giros el juego mete unos giros que no te ves venir tu algo que bonito vaya historia de amor, de que habla el amor que será tal, y se levanta el tic no vaya que susto, me den por culo el puto zorro me hago una bufanda que no te ves la misma que no te ves la misma me la mola